¡Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva y grandísima aventura! Y digo grandísima porque este juego que tenéis aquí, según las críticas y los usuarios, es uno de los juegos más grandes que se ha intentado hacer hasta la fecha. Grande tanto en mapeado, como en opciones, como en nivel, como en late game... Es un juego de rol, para quien no lo sepa, un rol un tanto peculiar, un tanto japonés, es más japonés que occidental el juego. Pero bueno, ya sé que alguien me preguntó que se iba a subir algo de esto y dije que no, que no subiría nada hasta verano. Pero he terminado exámenes, he terminado entrega de trabajos de la universidad, me he quedado un fin de semana largo por delante y he dicho, oye, vamos a jugar. ¡Qué cojones! Así que vamos a darle caña, chavales. Será una serie, no sé si haré serie, ¿vale? Yo quiero hacer serie, eso sí, antes de empezar. Sí que quiero hacer serie de esto, pero no va a ser una serie en plan que haya 3.000 millones de capítulos. Voy a intentar hacer una serie solamente de lo que sea más épico del juego, lo más interesante. A lo mejor solamente hago de las misiones principales, no hago nada secundario. Pero bueno, este primer capítulo sí que va a ser entero, voy a dejar que se vea todo lo que pase, para que os hagáis una idea de cómo puede funcionar el juego. Y ya digo, normalmente las críticas que he leído dicen que aprendes realmente a jugar cuando pasen unas 30 horas de juego. O sea que, ojito, ¿eh? A la cantidad de horas de juego que puede haber para esto. Pero bueno, a ver, ¿qué pone? No, no quiero desactivar. ¿No? ¿Le he dado a activar? ¡Sus gilipollas! No, no guardar. Vale. Uy, a ver, a ver, un momento, un momento. Brillo. Me da igual, loco. Apagado automático. Vamos a desactivarlo, ¿eh, chavales? Pero quiero... ¡No me deja! Ah. Bueno. Accesores para la cabeza. ¿Por qué solo me deja cambiar el brillo, tío? No me deja cambiar nada de esto, no lo entiendo. Pero bueno, ¿esto qué coño es? No me deja cambiar nada más, ¿eh? Bueno, pues... Vale. Bien, vale. Vale. Al jugar en línea, tu perfil y otros datos subieran los servidores del juego y podrán ser vistos por otros jugadores. Por cierto, este juego tiene online, ¿vale? No es solamente... Un jugador. Así que ya veré si juego online. Porque soy bastante... Huraño. Y me gusta jugar solo estas cosas. Pero bueno, a ver, a ver. Veamos qué nos ofrece. Tener una gana de jugar a estos, chavales, que no tenéis ni idea. No hacéis una idea. A ver. Es raro, ¿verdad? Que uno de los juegos más grandes que se han intentado hacer haya sido de Nintendo. Para que luego la gente diga, tío, es que Nintendo hace siempre lo mismo en Mario, no sé qué. En fin. Son videojuegos, coño. No hace falta ponerse de un lado de otro. Madre mía, un hombre sin pene. No sé cuánto durará este episodio, pero los siguientes creo que... Quiero que sean de 40 minutos o así, ¿no? Porque el juego va a ser largo. Ojo, van a ser 40 minutos en las que no va a haber cosas que no sean interesantes. A mi punto de vista. Es decir, no voy a enseñar cómo farmeo, ni cómo mato mil enemigos para subir de nivel. Ni cómo me creo el personaje. Porque eso va a ser un rato largo que yo voy a estar tranquilamente. Así que enseñaré solamente lo que considere crucial. A ver. Dicen que la banda sonora del juego es cremita. ¿Vale? Veremos a ver. Oh my god. 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 ¡Nol! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aw�íodo por Death B massa! ¡Suscríbete a la campanita del Himself! Los colegas nunca han conseguido salir de la atmósfera. Solo una pequeña cantidad han conseguido escapar. Entre ellos fue nuestro colegio, el hielo blanco. Después de dejar la Tierra de atrás, pasamos dos años viajando en el espacio, buscando. Pensamos de nosotros como los luchadores, los pioneros que se establecerían un nuevo mundo. Pero nuestro pasado nos acompañó, literalmente. El blitz de alienígena no fue desgraciado. Si no por los esfuerzos de un héroe solo, nunca habríamos sobrevivido. Nuestro船 tomó pesado pesado, perdimos el control. Con nuestros sistemas de viajando, el hielo blanco se retiró en el campo gravitacional de un primer. Su escudo se rompió y se rompió hacia la superficie. ... ... ... Desde entonces, dos meses han pasado. ¿Por qué? Porque tengo la mala manía, no sé si es mala manía, pero es una manía que tengo de hacerme tías en los juegos de rol. Así que, vamos a ver. Vamos a explorar un poquito las opciones, ¿vale? Para que las veáis un poquito. Vamos, tiene bastantes, o sea, para ser un juego de rol, normalmente los juegos de rol tienen... Hay algunos que tienen bastantes pocas opciones, pero bueno, esta parece que tiene bastantes. Nada, vemos aquí un poquito las caras, tipos de cara, luego tenemos color, piel, pelo, peinado, todas esas mierdas. Pero bueno, seguramente esto lo corte porque no quiero que os tragáis toda esta mierda, ¿sabéis? Entonces, me creo el personaje y ahora vengo. Bueno, pues ya estamos aquí, esta va a ser mi main, mi avatar, mi personaje, como queréis llamarla. Y vamos a darle cañita. A ver, no me han dicho que la nombrase ni nada por el estilo, pero bueno. Había las típicas opciones, ¿eh? Típicas opciones de ponerle maquillaje, maquillaje facial, tatuajes, cicatrices, lunares, diferentes peinados, colores, etc. Bueno, ya... Si habéis jugado juegos de rol, pues supongo que estaréis familiarizados con el tema de la creación de personaje, ¿no? Y es algo que realmente no quería meter porque no creo que aporte nada, ¿no? Al gameplay. Bueno. Veamos. 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 Oh, letargo. O sea, que estamos congelaicos. Tiene pinta, al menos. Tiene pinta, al menos. Joder, que ganas tengo de jugar, loco. Dios. Hey, there. Looks like you're all in one piece. Ah, no estábamos en la ciudad. Estábamos por ahí. Bueno, suponiendo que esta que sale ahora seamos nosotras. Nosotros. Eso va a ser raro, ¿eh? Voy a hablar mucho en femenino ahora. Está de resaca. ¿Qué hacemos aquí en mitad de la nada, tío? Bueno, eso tiene más sentido. Oh, shit. Aquí está. Introducí mi nombre. Pues se va a llamar como llamo a todos los personajes femeninos que me hago en los juegos de rol. Malfita. Olé, confirmar. Nada más, hija. Si es que va de verdad. Me pasea ya con el bosca. Tutorial, ¿no? Vale, sentí con la cabeza. Ahora hablas mi idioma, amiga. Ahí vas. Vale, vamos a ir. Veamos. Para ser un planeta alienígena se parece bastante a la guerra. Yo no digo nada. Prólogo. A ver, consejo del más. Así que la flecha. Cuando no sepas qué hacer, échale un visto al minimapa. La flecha María tendría que ir al camino. Pero tampoco pasa nada por dar un rodeo. Al fin y al cabo, no todo es trabajo en esta vida. Bien. Así que hay que ir hacia allá. Uy, la cámara que lenta se mueve. Esto no me gusta. Logro de bloqueado. O ya por jugar. Vale. Gracias. Supongo. ¿Qué coño es esto, tío? Oh, se ha parado sola. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Tú? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? El L002. El barco que nos dejamos a la tierra. ¿Tú recuerdas la tierra, ¿no? Planeta de tierra. Tu mundo de casa. O mejor, Sin embargo, lo sabía que era. Sin embargo, fue capturado en una batalla entre dos fuerzas alienígenas. Y se destruyó. ¿Puedo llamar las bellas? No se siente malo. Es una memoria que me gustaría olvidar. ¡Oh! ¡Muerte! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Pues venga! ¡Explícame! ¿Qué hago? Vale, primero enemigos, señores. Me gusta mucho que cogen la excusa de que tienes amnesia para poder explicarte todo lo que ha pasado en el juego. Porque sería un poco extraño explicarle a alguien que ya ha vivido lo que supuestamente ha pasado explicárselo otra vez. Y esto le da un toquecito de realismo que me gusta. Bueno. Consejo del mapa. Para iniciar el combate apunto al enemigo y desenfundo un arma. Venga, intentalo. No te preocupes. Apuntar a la R. La cual es... Vale. Uf. Desenfundar. Apuntar y después la A. Vale. Apuntar a la R, en teoría. Y desenfundar a la A. Apuntar. ¿Por qué no le apunta? Pero desenfunda, muchacha. Vale. ¿Qué cojones está sonando rap? Ataca automáticamente. Vale. ¿La ve? What? A ver, a ver. Un poquito, por favor, eh. No sé, no sé qué está pasando. Oye, le estoy quitando vida. Lo cual parece, ¿no? Vale. ¿Y qué? Vale. Un poquito raro el sistema, eh. Habrá que acostumbrarse. A ver. Hmm. No estás medio mal. Hay mucho trabajo en la ciudad para alguien que sabe cómo manejar una arma, ¿sabes? Mientras me paguen. Sí. Vuestro interés. Me gusta, me gusta lo de... Habría que ver si realmente interesa un camino u otro a elegir. Bien, me parece bien. O sea, me han dicho antes que pulsara R para seleccionar a un enemigo, pero no lo seleccionaba. Bueno, igual es que como solo había uno... ¿Qué es esto? Botines sin abrir. ¿Qué es esto, loco? Seleccionar objetos. Vale. Espadas gemelas. Ataque físico. ¿Y cómo cambio de arma al cuadrado? ¡Amigo! Mola. Así se salta, ¿vale? ¿Y esto qué es? Acción de terreno. Botín encontrado. ¡Oh! ¡Dale! ¡A tope! ¡Dale! Acción de terreno completada. Estos serán coleccionables de mierda, ¿no? Me imagino. Bueno, de mierda. Serán coleccionables y ya está. Vamos a cogerla, ¿no? Ya que estoy. ¡Ah! Botín de terreno. ¡Dale! Vale. Ahora, en teoría... ¿Esto qué es? Coleccionista. Selecciono ahí. Y desde el fondo ahí. Y ataco. Vale. Hostia, no le quito ni mierdas, ¿eh? No le quito ni mierdas, tío. Vamos a cambiar de arma, venga. Vamos a por él. Eh. 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 No sé si hacerme una tía a distancia o mele. No tengo ni idea. Tía mía, ¿qué me da, ma hija? Pues tienen vida estos tíos, ¿eh? O sea... Blataguijarro. ¿Qué cojones es eso? A pastar. Mmm. Vale. O sea que por cada combate me dan... Vale, vale. Eso está bien. Nada, vamos a sudar de esta gente. Voy a pasar bastante fuerte de ellos. Porque si en el tutorial tampoco me quiero extender mucho. ¿Sabéis qué cojones es esto, tío? Nah. Me pego con... Es que... Tampoco quiero pegarme mucho porque como no sé controlar todavía muy bien el... El combate. Prefiero hacer el tutorial, ¿sabéis? Y que me indiquen. De momento esto lo vamos a pillar. Píllalo. Vale. Cuchillo de hierro. Pues ni puta idea, colega. ¿Habrá combate bajo el agua la Monster Hunter? Eso sería la polla, tío. Bueno, hay que irse. Vámonos. No sé realmente cuántos compañeros de equipo se pueden llevar. Creo que son cuatro. ¿Puede ser? O sea, cuatro del equipo en total. Veremos a ver. Yo no tengo ni idea de cómo se maneja el juego, eh. ¡Oh! Ven aquí, puto. Disparale. Coño. ¿Sabéis qué pasa? Que no me siguen realmente los botones de... De la puta Wii U. Como juego poco a juegos así que sean de acción y tal. Juego más plataformas y eso. Pues no me sé los putos botones, tío. Pero bueno. A ver, menuda mierda de arma me has dado, tío. O sea... Vaya puta basura. ¡Oh! Puedo... Vale, vale. Puedo usar habilidades. ¡Oh, shit! Me va a gustar esto, eh. No le he dado a tiempo. Bueno. ¿Esto qué hace? Armadura de cromo. Otorga resistencia física. Esto... ¿Y esto qué es? Mazo de asalto. Inflija daño físico y provoca derribo. A ver. ¿Pero lo quieres darle, hija? ¿Qué cojones? A ver. Ah, es que guarda, guarda. Vale, guarda el arma. ¡Oh! Soy imbécil, tío. Me hace gracia el rap sonando... ...sabete de puto fondo. Vale. ¡Madre puto! Eh, ya me empiezo a orientar. Vale. No tenemos mana ni nada por el estilo, parece, ¿no? A ver. Tenemos con una especie de cooldown las habilidades. Pero mana como tal no me fijo si teníamos. Igual era la barrita verde esa. A ver. Organizar objetos. Organizar objetos. Organizar objetos. Recoger todo. Voy a coger todo el loot que me den ahora porque luego seguro que me sirve. Vale. ¿Aquí qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Madre mía! ¿Está el rey león? ¿Qué cojones? ¡Ja! A veces Rafiki por ahí. Eso del rey león, tío. A mí no me toca con las narices. El sistema de combate me recuerda muchísimo a un MMO, tío. Al Guild Wars, por ejemplo. Me recuerda muchísimo, tío. Espero que luego pueda elegir las habilidades que me quiero poner y toda esa mierda. La clase y subir de nivel. Veremos a ver. Vamos a ver cómo se hace. ¡Qué hype! ¡Coño! Esa es la ciudad, ¿no? Parece. United States. Sí, esa es la ciudad. Pero fijo, además. Oh, shit. No suena música india, tío. Me falta la boya. Bueno, aquí te están enseñando un poquito lo que te puedes llegar a enfrentar, ¿no? En este juego. Lo cual mola bastante. Y la... Y lo enorme que es el mapa. Eso, está muy bien, tío. O sea, por ejemplo. En los vídeos tampoco enseñaré cómo... Cómo me hago el set de habilidades. Ni cómo me lo monto. Lo... Enseñaré cuando lo tenga ya puesto y ya está, ¿sabéis? No voy a tirarme media hora leyendo qué hace cada habilidad. Eso lo cortaré. Por ejemplo. Lo cortaré con estos chicos si vamos a intentar coexitar juntos. ¿Cómo que ser amable? Voy a reventar a tu Cristo. Esto es el Rey León, tío, que me estás comentando. Voy a hinchar a los tres otros que se me ponga por delante. Qué guapo, tío. Dios. Es como un Monster Hunter, pero... Del futuro. El mañana es hoy. Nos llamamos este planeta Mira. No lo encontrarás en cualquier sitio de estrellas. ¿Por qué? Pero es nuestra nueva casa. Bueno. Habrá que ver. No. ¿Recuerdas la unidad de hábitat? Esa es la que nos estamos viendo. Cuidados. El primer paso es un maldito. Podemos correr si lo quieras. Podrías manejar el fallo. Pero los indígenas ahí están otra historia. Alguna gran, alguna desigual. Todo malo. No hay daño por caída. Debido a nuestras opciones, la ronda de alta sería la más segura para ir. que bueno tío me gusta mucho porque tiene detallitos muy puristas en el sentido de que te enseñan que puedes elegir diferentes caminos pero no te lo dicen expresamente de en plan testora te ponen en plan puedes elegir el camino para hacer la misión en una cinemática la tía te lo dice eso está muy bien bueno si queremos llegar al refugio antes de la puesta de sol necesitamos aumentar nuestra velocidad empezar a correr salir corriendo es una buena opción cuando tienes prisa o cuando te encuentras en una situación complicada correr y carrera automática a la R y a la B joder con los comandos loco venga vamos me ha dicho que por aquí no y no hay daño por caídas tío eso me mola un huevo claro como hay menos gravedad no imagino zona descubierta what desde aquí se puede la unidad residencial de ballena blanca al refugio al este si sigues a la hora de la cantidad deberías llegar sin problema pero esto que cojones es what proceder como que proceder a ver oh vale puedes que guapo esto está bien porque por ejemplo si hay alguna misión que te dice solo puedes hacer esta misión a las 7 de la mañana pues te vives aquí que bien que bien mola mola bastante vale vamonos madre mía los que tienen así el ojo rojo son que me van a untar la boca pregunto amigo ¿eres agresivo? no tiene pinta vámonos de aquí pues si cálmate está bien está bien está tranquilo está tranquilo que guapo tío la fauna y todo eso no quiero hacer spoiler pero si que os diré que para para implicarte en el funcionamiento de la ciudad y tal hay como 8 facciones que se encargan de que la vida en este planeta sea más fácil pues una a lo mejor resuelve cosas dentro de la ciudad problemas que hay dentro de la ciudad otra se encarga de explorar otra tal y hay una especialmente que se encarga de destruir a los bichos más peligrosos del planeta hostia vale vamos a por el y sabéis quien se va a apuntar a esa ¿no? el nene vale quiero ver ahora si usamos mana a ver hostia que hostia la ha pegado ¿no? quiero usar esta habilidad vale le he dado madre mía vale no parece que usemos mana es que estaba viendo el ft ¿qué coño es tío? a lo mejor lo que me pide para llegar al golpe ese que me pide andar con la B ¿qué me está pegando tío? ¿qué cojones? vale hijo de puta vale he subido el nivel vale joder te pongas tan cerca amiga vamos a tener problemas vale este no me ha dado nada ese tío vaya gitano un segundito quiero probar a ver a ver histograma equipo social y si cambio de armas tendré otro set de habilidades en teoría si ¿no? ah pues no pues no tengo eh bueno estás muerto amigo vale lo que me vale un montón es que te puedes mover todo lo que quieras para esquivarles tío eso es la polla vale estos enemigos son duros eh se me ha olvidado no sé cómo se hace tío o sea sí sí cómo se hace pero que se me va la puta oh sí toma amiga bueno me lo doy a mí ¿por qué? porque soy un egoísta pero amiga cambia de arma ¿no? ya está ¡pum! el tubo vale vale mola 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 tengo mucho pull down las habilidades eso sí hay que vigilar nuestra vida que hostias le pega a esta tía o sea oh murió este sí que nos va a dar algo ¿verdad? sí lo todo recoger todo no sé qué límite de inventario tenemos pero me da igual oh contigo no quiero business ¿eh amigo? déjame tranquilo qué guapo tío cómo mola vamos a intentar pasar sin tener que pelear demasiado ya digo en este episodio voy a intentar enseñarlo todo para para que se vea cómo es el juego en sí y en los siguientes pues iré cortando cositas ¿vale? a lo mejor si tengo que ir de aquí hasta allí y ya lo he visto pues lo cortaré y no pondré todo el camino ¿sabéis? bueno con este tío no sé por qué me da efectivamente voy a pelear vale aquí puto tengo otra habilidad ¿eh? ¿ganó una habilidad? ¿por qué sí? a ver inflige daño por armas y aumenta el daño al atacar desde el lateral uh a ver vale ahora desde el lateral en teoría le pego más ¿no? bueno sí parece molaría mucho que hubiese un bestiario que te indicase a qué se inmune cada bicho cuáles son las debilidades eso se molaría mucho ¿qué cojones me está pegando tanto tío? me ha fallado otra vez y es que estoy acostumbrado a mando de Xbox señores lo siento vale este no da nada por aquí sí que había algo ¿no? sí vamos acción de terreno sí vale que me caigo loco ha dicho en teoría que no había daño por caída ¿no? eso me pone bastante en verdad vale luego seguro que para farmear puedo pegarme con toda esta gente que no es agresiva y tal pero o sea si no son agresivos no voy a pegarles de momento ¿vale? a no ser que quiera subir de nivel eso que sale ahí en plan marcado ¿qué coño es? melona gira bueno son coleccionables ¿no? o sea no coleccionables sino materiales parece ser ¿no? que no sé para qué se usarán vale punto de referencia descubierta claro mi pregunta es ¿el mapa? ¿o esto qué coño es? es que en la tablet me sale una especie de cosa que no sé lo que es ah no eso es una acción en plan para el multijugador en plan puedo saludar en plan ¡hola! no lo quiero para nada ¿por dónde me ha dicho que llegaría en plan super bien? vamos a seguir por aquí que sudo bastante de pegarme con la gente de que hay abajo hola amigo ¿tienes algún problema conmigo? sí, sí lo tiene vale ya sé por lo menos que la gente que tiene un ojo en plan en plan en rojo es que me quiere reventar vale vale eso que habéis oído es que me están hablando por Steam lo siento ¡eh! ¡ay! he fallado no sé por qué tío vale ahora en teoría si le empiezo el tajo ese hostia le he pegado una buena hostia vamos a reventarle con la espada soy de latón hembra ¿influirán algo que ¡ay! me equivoco otra vez ¿influirán algo que sean hembras o o machos los bichos te darán cosas distintas eso molaría saberlo también ¡pum! vale está quemado lo que sí es que me ha reventado a mí también o sea igual hay veces que conviene irse ¡oh! me ha curado eres la puta ama loca vamos a reventarle me cago en la puta no paro de fallar loco ¿esto qué es? blandirarme contra enemigo seleccionado ah que lo puedo hacer yo automáticamente vale dámelo todo si es que me lo voy a pegar todo tío ahora va a pastar vámonos nivel nuevo ¿cómo subo de nivel loco? equipo misiones afinigrama ¿qué es esto tío? vale afinidad con personajes historial social guardar equipo estado equipo de campo equipo de scale artes habilidades clases puf esto voy a esperar a que me lo expliquen bien el tutorial ¿vale chavales? porque es que si no voy a sufrir muy fuerte y no quiero prefiero que me lo vayan explicando poco a poco a tener de ahora que empezar a mirármelo ¿sabéis? vamos a mirar a ver que coño quieren a ver parece mucho más más grande cerca de cerca ¿no? y esto fue solo la unión de habitación la espalda blanca era una mierda de una mierda hasta que todo se cayó al menos Claro, un boss, nada más empezar Pues hay que correr, me da mi, ¿no? No me jodas Loco, loco Es que hay mucha gente aquí, salta Ah, pero tienen poca vida Vale, vale, me caen fácil Tendrán el mega daño, eso sí, pero caen fácil Parece, al menos, ¿no? Uf, le quito poco, ¿eh? Ay, le he derribado, qué buena Hostia, en serio, estoy haciendo polvo, ¿eh? Ah, vale, puedo apuntar a diferentes... Hmm, a ver A la R realmente no cambio ¿Centrar objetivo? A ver No sé realmente cómo cambio de objetivo, ¿eh? A diferentes... Hostia, espérate Loco, loco Cúrame, zorra Cúrame Por favor ¿Se ha curado ella? ¿Será puta? Vamos a meternos aquí ¿Por qué coño estoy en...? No me gusta estar en primera persona, ¿eh? No lo veo útil, tío Igual es que se me ha bugueado alguna mierda así, ¿no? Pero vamos, no quiero ver en primera persona ni de coña Prefiero en tercera Menudas mierdas, ¿no? No lo veo, ¿no? No, 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 no. ¿Quién sabe? Mola, mola. Me está gustando. Oy, dame, dame. Greg's anciano. ¡Uh! Un equipamiento. Tío, ¿por qué coño veo en primera persona? No quiero verlo en primera persona, eh. ¿Qué he pulsado, loco? ¡Algo he hecho! ¡Pero ataque, gilipollas! Vámonos. ¿Veis? Yo no quiero estar en primera persona, tío. ¿Por qué cojones se me pone en primera persona? Menudo combate. De las órdenes, no. Menudo combate. ¿What? ¡Señor, eh! Es que no quiero verlo así. ¡Algo he tocado, tío! ¿Select? Sí, esto sí. Ahora, coño. Vale, ya está. ¡Oh! Lo siento, chavales. Me he puesto muy tenso esto. ¿Qué mierda es? Pierce. Hola, amigo. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos para adentro! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola el puto juego, loco! Lo que no me gusta es que va a 30 frames. Disculpadme. Es la mala costumbre de pecero que tengo. Pero es que se nota, eh. Los putos 30 frames. A ver, quiero un tutorial de cómo subir de nivel esas mierdas. Porque realmente no tengo ni idea, eh. No miro nada de este juego. Solamente... O sea, a ver. Típicos trailers y tal que me gpeé mucho y dije... No voy a volver a verme nada hasta que lo tenga. Esta es la ciudad, ¿no? Oye, parece humanos de verdad. En plan... No muy futurista. Al menos las carreteras que hay allá abajo. Bueno, aquí estamos. No es demasiado chavos, ¿no? O sea, por un aeropuerto gigante de espacios espacios, Peppoy. Pero... Si te gusta o no, este lugar es nuestro hogar, ¿no? Nosotros tomamos el nombre de la ciudad que fue modelada después de volver a la Tierra. A ver... ¿Cuál? Nueva Algete. Nueva Algete. Nueva Lepe. Es tope de tocha, ¿eh? Y así fue que otro survivor vino a un grupo de refugiados. Y así fue que nosotros comenzamos a desarrollar un nuevo camino de vida aquí en Mira. ¡Vamos, ¿no? Nueva Algete. Nueva Algete fue nuestra hermosa locura a nosotros mismos. La verdad es que... Nosotros estuvimos adrivantando, hacia el desconocido. La verdad es que nos quedamos viviendo en unrated. Nosotros nos estamos viviendo, Y nuestro futuro fue tan peligroso. Nosotros no sabíamos de qué istrisa se había puesto para nosotros. En la realidad, nos vamos a seguir viviendo, para verlo. Joder, muy tocha la ciudad, ¿eh? Vale. Buena intro, sí señor. Vamos a hacer 10 minutillos más. A ver qué nos ofrece el juego. Porque podría cortar aquí, sinceramente, pero no quiero dejar de jugar. Quiero jugar un poquito más. A ver si me explican... ¿Quieres obligir los datos de guardado? Sí, ¿por qué no? Quiero ver si me explican eso, cómo... A ver, lo de... Supongo que si me pongo yo por mi cuenta me enteraré perfectamente, ¿no? Pero no quiero que se me escape ningún detalle tonto de... ¿Podrías haber hecho esto y no lo has hecho? En plan, a subir de nivel... O al poner habilidades o algo así, ¿sabéis? Así que si hay un tutorial que te lo explica... Pues prefiero seguir lo que queréis que os diga. Si es muy aburrido y resulta muy aburrido, pues lo cortaré. Ya lo sabéis. ¿Por qué no? Venga, yo te sigo. Bonita la ciudad, ¿eh? ¡Gracias ciudadanos de Nueva Los Ángeles! ¡Buen día! Este es tu director general, Maurice Chaucón. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Pregunta a quienes son estos dos monstruos de interés. Pregunta a quienes son estos dos monstruos de interés, colonel. ¿Pregunta a quienes son estos dos monstruos de interés? Joder, una mentira bastante tocha, eh, así para empezar. Esto es lo de las brigadas que os he explicado antes, que hay diferentes brigadas. No es solo Gwynn. Los tres de nosotros estuvimos en las fuerzas de coalición juntos. Específicamente, la Unión de armadura de armadura especiales, a.k.a. la crew de esqueletón. Yo era un colonel y Irina un lieutenant. Gwynn era un recorrido más reciente. Por supuesto, si no les dijimos que no necesitamos esos viejos rancos ahora que estamos aquí. Tú todavía eres colonel para mí, ma'am. No Ryorg va a cambiar eso. Y eso no es sobre la cadena de armadura. Es sobre el respeto. Te aprendiste. Y el premio para el mejor as-kiss también va a... Bueno, te diré que los dos monstruos no son necesarios si pensé que escuchas. ¿Y a mí qué? ¿No se despiden? ¡Pero qué hija de puta! Venga, vamos a ver cuál es nuestra casita y lo vamos a dejar por ahí. Yo creo. O lo vamos a dejar por aquí, yo creo. Cuando me dejan pausar el juego. Ah, tal que aquí, pausar el juego. Guardar partida. Y nada, espero que os haya gustado este primer episodio. Como digo, me gustaría mucho hacer una serie de él. Siendo consciente, ya os digo, de que no voy a hacer una mega serie de la hostia de 3000 capítulos. No voy a meter cosas que no interesen, etc. Pero bueno, podéis dejar vuestro like si os ha gustado. Y sois libres de suscribiros a ese primer vídeo que veis de mi canal y os gusta el contenido que subo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Y Ale, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!